Cavani, Cavani, con Jaica Ferral Y en un cabidame, cabidame Pasan segundos, minutos y horas Pasan los días, semanas y meses Te fuiste otra vez, era de esperar Ya tú te ha ido una pila de zinc Voy a terminar el año sin ti Voy a empezarlo sin ti Voy a pillarme en ti Tengo que tomarme sin ti Voy a pillarme en ti Tengo que consumerme y vivir sin ti Voy a pillarme en ti Voy a terminar el año y voy a empezar feliz Oye, flow de rapero que se va Diciembre que ya viene enero Y luego la prosigue en febrero Estoy sin ti Aún te quiero Aún te quiero sí Pero mami quiero a mí Mami quiero, mami quiero, mami quiero a mí Te quiero sí Pero mami quiero a mí Mami quiero, mami quiero, mami quiero a mí Va a terminar el año y lo voy a empezar feliz Voy a terminar el año sin ti Voy a empezarlo sin ti Papi, ya me di Tengo que acostumar y vivir sin ti Papi, ya me di Tengo que consumir, me voy a vivir sin ti Voy a terminar el año sin ti Voy a empezar feliz Este año no quiero que me hagan daño Y ya no te volveré a creer Sigue tú con tus engaños Y yo sé que tú me vas a extrañar Cuando llegue el fin de año Y ya no te volveré a creer Sigue tú con tus engaños Quiero que te vayas Oh, oh, oh Ya no quiero verte Oh, oh Pasan segundos, minutos y horas Pasan los días, semanas y meses Te fuiste otra vez En la espera Ya tú te ha ido una pila de besos Voy a terminar el año sin ti Voy a empezarlo sin ti Papi, ya me di Tengo que acostumar y vivir sin ti Papi, ya me di Tengo que acostumar y vivir sin ti Voy a ir a pedir, voy a pedir, voy a terminar el año y voy a empezar feliz Yeah Yeah Y el coferral, el rey de los tonos Chocolate criminal, el heredero al trono Yo, yo, yo Mira, el capitán, me Elio, elio Ya, 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 ya En memoria Es memoria A FB Yo Eh Pa' que la gente lo baile Ya, ya, ja Ya, ya, ya VENG Rekord Huya 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 Gracias.